Chacos, el día de hoy ha salido una carta que a mi personalmente me encanta como jugador en la vida real que es Martin Odegaard Que me sorprende también una cosa, que este no haya salido en sobre y en Kunku si, me sorprende mucho Ya hablaremos seguramente de Kunku, pero primero seguro la mayoría va a comparar con Julián Álvarez Que son obviamente estilos distintos, tristemente la carta no se porque, por que razón, no tiene pase largo Pero tiene pase feteado y tiro colocado que me parece que está bastante bien Una carta que también tiene tiro exterior por cierto, le han puesto 5 de skills y 4 de pierna bala que también está bien Tiene buena velocidad, buen remate, creo que está bien ponerle cazador o halcón cualquiera de los dos Tiene tiki-taki, buena agilidad, tiene defensa incluso, ya hablaremos de la defensa, algo de fuerza también Son nuevos en este canal, papás, les invita a que se suscriban, vamos a ver que tal va este amigo Odegaard Y si es mejor carta que algunas de las que acabo de decir A ver chacos, empecemos hablando de nuestro amigo Martin Odegaard Super carta, no me parece tan caro, bueno, pide 90 de media, jeje Y 80 de plantilla, o sea, yo creo que es una de las típicas cartas que creo que se ha exagerado un poco en lo que son las medias Obviamente ya ninguno de esos es caro, a eso me baso, ¿no? Pero es cierto que esta carta, en mi opinión, viendo que creo que no mejora Chacos, para mí esta carta no costaría ni 200.000 monedas en el mercado ¿Por qué? Tiene buena velocidad, es cierto Pero el tipo de cuerpo no es seguramente para correr Tiene un tiro colocado bastante bueno Siento que le falta algo de definición Sobre todo con la derecha Tiene un pase espectacular que también me va increíble Tiene una gran movilidad también Pero no es la mejor movilidad del juego No es el mejor tiro colocado No es el... bueno, el pase creo que es lo mejor que tiene O sea, la carta tiene un pase bastante bestia Pero no tiene la mejor movilidad Creo que la carta te puede mejorar un Rosiski, por ejemplo A un Kewell, pero ahí no más O sea, está a ese nivel, ¿no? Y ni siquiera hace decir que sea Kewell Pero como MSO, me parece que sí Tiene bastante buen pase, por ejemplo O abarque un Zoom Está a ese nivel No me parece que está al nivel de la carta en Kunku Que pegamos ayer Me parece que no No está al nivel Hablando de MSO, ¿no? Para mí Con la formación que yo utilizo Y seguramente la gente que me sigue Utiliza mucho la 4-4-1 Creo que no está al nivel seguramente este Odegar Como MSO O sea, no es una carta que yo digo Que compitan, ¿no? El tipo es muy bueno Tiene bastante pase El tiro colocado lo hace bastante bien también Pero no tiene seguramente lo que necesito como MSO O sea, no me siento seguro O no me siento al 100% con este MSO Que es Odegar Prefiero un Nkunku Mil veces Prefiero un Seziña Prefiero seguramente cartas Es que hay mucho MSO bueno Prefiero un Busca, por ejemplo, también Prefiero Julián Álvarez También Prefiero a Juliáncito Y hay MSOs ahí escondidos Que también están No me parece malo No me parece mala carta Pero quizás Como SBC depende mucho Lo que tú quieras, ¿no? O sea, la carta te va a rendir bastante bien como MSO Tiene muy buen pase y todo Pero creo que me haría antes a Julián Álvarez Ahora La otra pregunta que se harán algunos ¿La carta sirve como volante? Sirve como volante Vale la pena hacerlos Tiene que ser un volante muy suelto, ¿eh? O sea, no es defensivo Defiende, mete la pata a veces Pero no es defensivo Puede funcionar Ahora Es mejor que un Havers Es mejor que un Park Jong-sun Tampoco O sea Si no es mejor que un Park Jong-sun Ya sabemos cómo está el nivel más o menos De este amigo Odegaard, ¿no? Defiende bien O sea, mete la pata el hombre Parecía Bruno Fernández defensivamente hablando A ver Esta carta te podría mejorar quizás Un Kaka básico Quizás Kaka Thunder Quizás Verkan por ahí Quizás un Griezmann Pot Pero por ejemplo No me parece mejor carta que Sócrates Ahí se los dejo, ¿no? No me parece mejor que Sócrates No me parece mejor que Santos Por ejemplo Tampoco la chica que salió hace poquito Es un ejemplo, ¿no? No me parece mejor que Animar Tampoco esta carta Pero ni fregando Te puede mejorar un Del Piero Si te lo hiciste en la época, ¿no? A Psycho básico Si te lo hiciste en la época Yo creo que el Palmer Evolution Puede ser que sea mejor incluso No es una carta que yo me haría O sea, es bastante bueno Como digo O sea, te rinde bien Mejor que un High Y te va a rendir Eso seguro Pero si yo pongo por delante A Julián Álvarez Y a Havers Y por supuesto Havers Si o si Como MC sobre todo, ¿no? Y entre en volante, chacos Ahora No me maten todavía Papa, me gusta Odegaard Quiero un MCO No me quiero hacer asesina Soy flojo Ya, hazte esta carta Porque la carta Si te va a rendir Tiene pase Tiro colocado Algo te va a hacer Puedes usarlo de volante Creo que calidad-precio Está bastante bueno Pero si tienes 300.000 monedas Ahorita mismo En tu cuenta Compra tu Nenkun Tienes la reunión Hasta en el canal Por cierto Y creo que es la carta Que deberían Probar Me parece el MCO Perfecto para mí Que se mueve muy bien Y todo Pero esta carta Tampoco es tan mal Es que la verdad, chacos Es que para mí Pide mucho Para mí pide mucho La carta 90, 89 Prefiero a Julián Álvarez Ahorita lo digo Lo prefiero a Julián Y muchos de ustedes Tendrán por ahí A Puska de escondido Mucha gente Tendrá Joe Félix Mucha gente Tendrá a Francito Reverie Mucha gente Algún Evolution Como Palmer Van a tener por ahí Seguro Eh Cartas seguramente Escondiditas Es ciña por ahí Que sigue rindiendo Y me parece que no No lo veo tan necesario ¿No? Eh Y por ahí Estoy seguro Que le va a salir Un Un Garnacho Por ahí escondido Un McAllister Eh No lo sé Pero No me parece Que sea un SBC Que al menos yo me haría Como digo Solo Por ese caso ¿No? Si es que necesitas Un zurdito O quieres una carta Que tenga buen pase Y tal Mejor pase Que el que tiene Julián Álvarez O un pase amarillo Se puede hacer tranquilamente Este Odegaard Pero hay mucho MCO Como digo O sea Me parece que hay muchos MCOs En la Premier League Vamos a poner acá A Premier League Para que lo vean Me parece que ya hay Muchas cartas Chacos No solo esta de acá Que han salido Eh Rodri por ahí Saka Bueno Joss Ahorita Odegaard Este Foden Te va a hacer mucho mejor La mesa Human Zone Por ahí Si es que se te sale Este Human Zone El pase filtrado Lo tiene también Por ahí Escondidito Palmer lo mismo Y tiene evolución Palmer Eh No Berbatov No Bruno Fernández No Kudus Bueno Kevin De Bruyne También lo tiene Por ahí Escondidito Eh Es en Kunku Chacos Es que es en Kunku Es Es precioso Es muy bueno Tiene el técnico Hace todo lo necesario Es rápido también Aporta mucho Me parece Al Al equipo Y bueno Ya debería estar acá Las cartas Rosisque Carta Parecidísima Tiro colocado Técnico exterior Más rápido incluso El tiro muy parecido Muy parecido el tiro Y define también O sea Se dan cuenta ¿No? La carta que está ahí Luego esta Paki No son también En mi opinión Yo no me lo haría por ahora Esperaría Bernardo Silva A ver que tal va Seguramente Bernardo será Mucho más defensivo Eh Pero igual Como digo Si quiere hacerlo Malo no es El hombre No es malo Pero me parece Que no es seguramente El CS que yo me haría Uso la formación A veces de 4 o 3 2 1 4 o 3 3 Y si va bien Este amigo Odegaard Sin embargo Para eso me hago Havers ¿No? O sea Tiraría mis medias En Havers No sé qué dicen ustedes Me gustaría saber En los comentarios Si Si tiraría sus medias En Havers Que yo creo que sí La mayoría Papo Si está mucho más barato Ya si te parece barato Haztelo Porque malo no es Y como MSO Va a ir muy bien Pero me parece que la mayoría de gente Quiere ver Una carta MSO Y para mí Probaría Usar Una formación Como la 4-4-1-1 O competen en Kunku O evoluciona Asesina Me imagino que todavía Lo tiene Asesina Que tienes posibilidad Todavía de evolucionarlo Es mi opinión Y Es muy complicado seguramente Que todo el mundo la entienda Creo que no Creo que iba el grano Bastante fácil Y como digo Chacos Súper buena carta Este Odegaard Malo no es Pero creo que hay Es más Está Riveri también Prefiero hacerme a Free Riveri No lo sé Como Es que me parece Mejor carta también Esa es la cosa Es la cosa También está Garnacho Por ahí Que también es bastante bueno Esta carta es MSO O MC No hay más No se mueve eso Pero bueno Espero les haya gustado Ese video Por supuesto que sí Y nada Cuídense mucho Chacos Es una gran carta Vale la pena Para mí no Personalmente Prefiero hacerme a Havers Como MC Y prefiero hacerme a Julián Álvarez Pero si necesitas Un MSO sordito Con pase amarillo Que te haga un tiro Colocado por ahí Está Martíodega Que es una súper Carta Un beso Adiós Que te haga un tiro